Buenos días, mi nombre es Estefanía Pérez, represento a la empresa Provera de los Centauros. La participación en este evento me pareció de mucha importancia porque nos congrega nosotros como comerciantes a la sensibilización del uso de productos biodegradables. Me parece que el proyecto que están arrancando o trabajando en este momento es muy pertinente para el contexto nacional y sobre todo para el contexto mundial. Desde la parte comercial de Provera de los Centauros cuentan con todo nuestro apoyo, desde ya estamos incentivando el consumo responsable desde nuestras líneas de productos que ofrecemos como tal a la población y pues estamos muy a la expectativa de que estos proyectos logren el alcance que merece y necesita la región. Muchísimas gracias por la invitación y estaremos muy atentos a una nueva participación.